Y vamos con una musiquita alegre que se viene Muy pronto, otro éxito más de Maribocard Vamos ahí Parece negrito lindo Ahora sí quiero ver A ese solterito ¿Dónde están los solteros? ¿Hay solteros? ¿Cuántos solteros de esta tarde? Vamos a ver arriba los solteros Y los que quieren volver a ser solteros también Alce la mano, sin miedo, eso sí Póngale la canción, por favor Y vamos ahora sí Ay, para ti mi negrito Así nomás Ay, negrito Baila mi vida Así, así Y para ese negrito Muévelo, muévelo Coisa, coisa Negrita de mi vida Acércate a mi lado Ay, mueve esa cadera Ay, mueve esa cintura Con esa belleza Ay, con esa locura La fiesta va de largo Hasta que amanezca Hasta que amanezca Hasta que amanezca Vamos arriba Para los solteros Para los solteros Sin compromisos Sin compromisos Vamos a ir Te grito de mi vida Acércate a mi lado Ay, mueve esa cadera Ay, mueve esa cintura Con esa belleza Ay, con esa locura La fiesta va de largo La fiesta va de largo Hasta que amanezca Ay, mueve esa cintura Ay, dedito Eso, qué bonito Vea Y para la gente Lina de Ecuador Arriba, Ecuador Arriba Ecuatorianos de corazón Con las palmitas Arriba Eso, sí Eso, qué bonito Ay, mueve esa cintura